Sorpresa en la carrera electoral argentina, Cristina Fernández de Kirchner no competirá por la presidencia sino por la vicepresidencia. Para encabezar la fórmula convocó a un viejo amigo de su esposo, Alberto Fernández. Y desde la fórmula Fernández desean unir a la mayor parte de la oposición para vencer en las urnas a Mauricio Macri. Se terminó el misterio, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que competirá en las elecciones presidenciales, pero la sorpresa es que la hará como precandidata a vicepresidenta. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Su decisión es una decisión que a mí me tomó muy de sorpresa realmente, la verdad es que yo no hice nada por ser candidato. En un video de 13 minutos, la actual senadora anunció que Alberto Fernández, un viejo conocido del kirchnerismo, será su precandidato a presidente y así lanzó la fórmula Fernández-Fernández. Desde el macrismo, la respuesta no tardó en llegar y recordaron con otro video lo que Alberto Fernández decía sobre el gobierno de Cristina. Es definitivamente un mal gobierno donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Es una etapa donde se realizaron todas las transformaciones que la gente más valoró, donde se puso en orden la economía, se salió del default, se pagó la deuda. La buena sintonía entre el kirchnerismo y Alberto Fernández cambió con la llegada de Cristina a la presidencia. Si bien ella lo ratificó como su jefe de gabinete, solo duró siete meses en el cargo ya que en 2008, luego del conflicto por las retenciones al campo entre el gobierno y agroexportadores, Alberto renunció y esto marcó un quiebre en la relación entre ambos. Ahora, el segundo mandato de Cristina es un mandato donde ya encontrar algo valioso es muy difícil. Alejado de Cristina, Alberto se ganó el mote de dialoguista al acercarse a figuras del peronismo no kirchnerista. Apoyó a Sergio Massa en las elecciones de 2013 y 2015 y en 2017 hizo lo mismo con Florencio Randazzo. En aquel entonces, Fernández se movía bajo el ala de los desencantados con el kirchnerismo, pero en 2018 algo cambió. Sinceramente, los cambió. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. Es tratar de unir a toda la oposición todo lo que podamos. Ese es el objetivo. La fórmula Fernández-Fernández pateó todo el tablero político y de tan sorpresiva que fue, obliga a reordenar el mapa electoral. Deja dos incógnitas. Por un lado, la de si Alberto Fernández será capaz de engrosar la base kirchnerista para atraer sectores de la oposición que antes no hubiesen votado la expresidenta. Y por otro lado, ¿qué respuesta tendrá Mauricio Macri ante esta nueva realidad? ¿Cómo decidirá competir en los próximos comicios? Entonces, a pesar de que estamos a tan solo un mes del cierre de listas de candidatos, en la política argentina parece que todo volvió a comenzar desde cero. Y la única certeza es que aún restan muchas cosas por definir. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires. Bueno, ¿qué agrega en su análisis, Marcos Buscarle, economista desde Buenos Aires? ¿Cómo estás, Marcos? Todos estábamos esperando a que llegara el lunes, después de conocer este anuncio, para ver cuál iba a ser la reacción del mercado. Y parece, pues, muy acotada, muy callada. ¿Coincides y a qué se lo atribuyes? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Fue una reacción muy acotada. Fíjese que empezó bajando el peso casi 1%, terminó menos de 0,40% abajo. La bolsa, el índice Marval, terminó para arriba. Es decir, los bonos empezaron un punto abajo. Los bonos de soberanos argentinos terminaron prácticamente estables o levemente hacia arriba. Es una reacción muy moderada. Y esto yo creo que refleja que, la verdad, nadie tiene mucha idea cómo va a resultar esto. Entonces, esa es la pura verdad. Nadie tiene idea si esto va a ser bueno para la economía y para el mercado o no. Nadie sabe todavía calcular si esta maniobra tiene más una razón de blindaje judicial ante los casos que enfrenta Cristina Fernández o esto es más una razón de mandar un mensaje de moderación. Y aquí, ¿moderación significa qué? En la práctica. Claro. A ver, yo creo que hay dos factores. Uno es, ¿esto implica moderación o no? Y el segundo es, ¿implica mayor probabilidad de ganar de Cristina Kirchner, aunque sea como vicepresidente o no? Yo creo que estos son los dos factores. Primer factor, que es el tema de la moderación. Yo creo que esto sí muestra que, por lo menos, se dan cuenta que para ganar necesitan atraer al votante de clase media, ese que no es ni macrista ni kirchnerista, y para eso necesitan moderación. Entonces, eso yo creo que es positivo para el mercado, en definitiva. No es seguro que implica una moderación, porque no sabemos si Alberto Fernández fuese elegido, si tendría un gobierno moderado. Él, cuando uno mira sus respuestas de Twitter hoy, que ha tenido a muchas personas, se muestra una persona bastante poco moderada. Y además no sabemos cuál va a ser la influencia de Cristina Kirchner en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Pero yo diría, como mensaje en sí, implica que ven la necesidad de mostrar una faceta más moderada. Entonces, esto es positivo. Para el votante que acabas de describir, que es el blanco de, digamos, de atracción de esta nueva fórmula, pues, ¿qué tipo de ideas son las que se necesitan en medio de todo este bajón económico, recesión, todo lo que ha pasado el año 2018 y la estabilización de los indicadores macroeconómicos? Bueno, el votante, hay dos, vamos a poner así, hay tres tipos de votantes, muy genéricamente. El kirchnerista, que va a votar cualquier cosa que venga con Kirchner. El macrista, que quiere un cambio institucional y una democracia más liberal, que va a votar lo que ofrezca, cambiemos casi en cualquier formato. Y el tema es el votante del medio, ¿no? Ese votante que no es ni uno y otro y está decepcionado con la economía. Entonces, la pregunta es, ¿este cambio ofrece más esperanza en lo económico? Yo dudo, yo dudo. Alberto Fernández ha estado en todos los gobiernos prácticamente desde la vuelta de la democracia. Es decir, no es algo nuevo que pueda promover algo nuevo en términos económicos. Creo que el que todavía tiene esa chance es, en el medio de estas dos opciones, Roberto Lavagna, porque Roberto Lavagna fue ministro de Economía en una etapa donde la economía crecía mucho. Entonces, él puede decir, yo sé manejar la economía, ¿sí? Entonces, básicamente, creo que la chance está para él para poder mostrar esto. Lo que pasa es que no levantan las encuestas, Roberto Lavagna, tampoco. Entiendo. Ahora, tú sabes muy bien que ha habido una crisis de confianza en relación con la manera en la que se ha manejado también el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tipo de eventos de índole económica y de datos estamos esperando que agreguen a la volatilidad o incluso, bueno, pues impulsen en las encuestas a esta fórmula Fernández-Fernández? Bueno, a ver, me parece que la economía hay que mirar tres variables para que son importantes para los argentinos. Un tipo de cambio, esta es una economía dolarizada. Cuanto más volatilidad del dólar contra el peso, mejor para Fernández-Fernández, peor para Macri. Sí. Entonces, esto, desde el cambio que hubo el 29 de abril, donde el Fondo Monetario le permitió al Banco Central intervenir para moderar esa volatilidad, viene funcionando bien para Macri. De hecho, las últimas encuestas, por ejemplo, el índice de confianza del gobierno de Itela, es un índice que publica la Universidad de Itela, le ha dado un aumento de 6% en la popularidad al gobierno, es decir, de la confianza de la gente del gobierno. Entonces, variable número uno, tipo de cambio. Variable número dos, muy importante, inflación. Se esperaba que este programa traiga una baja de inflación y los números han sido muy malos. El número de abril ha sido un poco mejor de lo esperado. Yo creo que con el tipo de cambio estable vamos a ver una inflación más baja. Si eso es así, en los próximos meses, si eso es así, opera bien para Macri y en contra de Fernández-Fernández. Y por último, la actividad económica, que también ha estado muy golpeada. La actividad económica, sobre todo en las áreas industriales, que dependen mucho de la industria manufacturera, como el Gran Buenos Aires. Pues ahí están los datos. Te agradezco muchísimo estas ideas, Marcos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.